Oh, que paltita, que rico Amigasos, hoy vamos a comer solo comida que se levara en el microondas Siendo honesto y revisando la instrucción, dice que lo precaliente en un horno Este chiquiturri podría servir, pero como el video es en microondas, lo vamos a hacer en microondas La masa ya no se ve tan bien, pues esperamos que no me enferme chiquito Oh, chido, esta malta se ve, se ve rico, se ve rico Me quedó toda la tibu hasta un poco, está ardiendo Me adelanto, alguno me van a decir, como comí con teneo, y cuchillo Tardiendo, me quemo No se ve mala, demuestro El jamoncito, quesito, mala no está Si lo hubiese hecho al horno, hubiese quedado buenísima Caliente Fue la masa, quedó muy latigua Pero el sabor está rico Esto sí se ve bueno Esto se ve rico Si me ven esta cara de... Bueno, de culo Es porque anoche me acosté a las 6 de la mañana Trabajando, editando Yo hoy me levanté a las 12 Dormí 6 horita, pero bien dormía Y bueno, estoy grabando este video un fin de semana Y se me viene un fin de semana duro De mucho trabajo, pero feliz Porque por supuesto, el trabajo se agradece Y hablando de eso, chiquillos Antes de entrar a las siguientes comidas Hay algo que he retomado Y estoy muy, pero muy feliz Ah, sí Y por si lo notaron Tengo la feroz pinilla acá Tiene vida propia He vuelto a la adolescencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! partido, se echa de menos. Ya bañadito chiquillos, listo para seguir el día. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir comiendo. Por si se preguntan, por lo menos en Talca si se puede jugar padel. El lugar donde fui a jugar, están bajo la norma de la Ceremi de Salud, así que está todo perfecto, no se preocupen por eso. Y en todo caso, igual juego con gente que sé que está en casita. Todos los que estamos ahí, estamos bien encerrados. Y siendo sincero, estamos más seguros jugando padel que yendo al centro, porque ahí, uff, ahí sí que está llena la cosa. Ya chiquillos, a comer, que tengo mucha hambre. Entonces, para la comida de ahora, voy a probar choclon, mantequilla, cibulé. ¿Cuánto vas a dejarlo? Dice durante 3 minutos y después tengo que revolver. Ok. Y también, miren esto, chiquillos. Miren esto. Esto es lasaña. Por supuesto que se mastoja en el microondas durante 6 a 7 minutos. Voy a comenzar con esto, que como la ensaladita, violita, mientras se hace esto. No huele rico. Según esto no está vencido, vence a fin de año. Uy, esto está que explota. Esto está que explota. Seguridad ante todo. Miren, da la sensación que la tapa va a salir disparada. Ya, esto lo dejo acá. Por mientras, hacemos lasaña. Está mojadito. Dejé todo el piso mojado. 7 minutos. Y entonces, según esto, lo tengo que revolver. ¿Quieren ver? Se ven como choclos quemados. San pico no se ven. Puse el tiempo que ellos me dijeron. Malo no está. Extraordinario tampoco. El cibulé se no tampoco. Yo vi que eran pocos cuadraditos de mantequilla que tenía para derretir. Tampoco estaba malo. Vamos por lasaña. Expectativa. Realidad. ¿Por qué la mía no se ve así? Así está la mía. Esa es mi lasaña. Pero debería verse así. Bueno, es cierto que es porque el horno es al horno que está el microondas. Vea, todo el microondas no queda tan rico. Ahí bajo esta capa está toda la carnecita. No huele mal. Nice. Abajo se quedó pegado. Miren, no es lo que esperaba, pero es lo que tenemos. La salsa es como bien ácida. El queso ni siquiera parece queso. Reitero. Al ser de microondas no podemos exigirle tanto, tanto, tanto. ¿Y si le pongo oregano? A ver. Esto no es Nutella. Aquí guardamos oregano. Hay que reutilizar, chiquillos. Hay que reutilizar. Quizás con esto como que mejore un poquitito más. Mira, mira. Un poquitito. Mejoro harto. Ya saben, chiquillos, si quieren hacer su comida un poquito más gourmet, oregano. Lo arregló bastante. Opino que esta cajita debería traer, ojalá, una bolsita ahí de oregano. Estaría bueno. Un chef. Ya, chiquillos. Pasó mucho rato. Estuve toda la tarde editando. Y ahora, para distraerme un rato, estaba aplicando a Call of Duty. Estaba recién en Swarson. Son un cuarto para la una de la mañana. Como tengo el horario tan cambiado, está bueno comer hasta ahora. Así que vamos a probar las últimas cositas de microondas. Bueno, hay algo que quiero hacer en microondas y también en el horno. Les muestro el tiro. ¡Qué delicia! Miren, no le voy a mentir. Este, este se encuentro que está más parecido a lo que dice el envase. Estoy hablando bajito porque es tarde. La familia está durmiendo. Incluso, huele muy rico. Acá tengo las pisetas. Esta la hice al microondas. Pero, si ven por ahí, eso está encendido porque estoy preparando a las demás al horno. Porque esta la estoy haciendo para mostrarla en el video, pero la otra, obviamente, va a quedar mucho más rica. Un pedacito de carne. Uy, ahí sí que sí. Uy, este está muy bueno. Este está muy bueno. Pastel de choclo. Me gustaste. 10 de 10. La recomiendo al 100%. Delicia. Miren, por si no saben, PF es de talca. Ahí sale talquita. Por ahí dice talca. Tiene hasta pedazos de aceituna. No me gusta la aceituna, así que la dejo al lado. La asaya no me gustó mucho, pero esta, esta sí que sí. Miren, esto queda todo latiguo. Eso es lo malo de hacerlo en microondas. Me gustó fuerte. Parece que la salsa es la fuerte. Ahí mejora. Esta es de horno eléctrico. Mmm, sí, diferente. Un poquito más crujiente la masa, un poquito más. Todo se siente mejor. Lo bueno es que me hice harta pizeta al tiro. Trae 8. Así que me hice la 8. Voy a comer todo esto ahora. Pal bajón. Díjenme en los comentarios si ustedes comúnmente comen o no. Producto para microondas. Y de ser así, díganme cuál es su preferido. Yo de todo lo que probé, este ha sido lo que más me gustó. El pastel de chocolate. Lejos. En segundo lugar, la empanada también está muy rica. Espero sus comentarios. ¿Perdón? ¿Qué? No hay hora del día que el tomino tenga hambre. Puede incluso terminar de comer y ya quiere comer algo. Es como yo. Falta una cosita. Ya. Voy a tratar de hablar lo más bajo posible. Amigasos, desde ya, muchas gracias a todos los que vieron este video. Por supuesto que voy a enviar 5 saluditos. Eso está claro. Esta vez lo voy a sacar de Instagram. Últimamente estoy yendo a la última foto. De ahí saco al azar 5 comentarios y los saludo. Así que si aún no me siguen en Instagram, aquí está apareciendo para que vayan. Son totalmente bienvenidos. Y obviamente chiquillos, importante suscribirse a este canal. Si están viendo los videos y aún no están convencidos de suscribirse o no. Suscríbanse, por favor. Y amigasos, el primer saludo es para Javiera Stark. Sí, así está. Ahora es grande para ti. Otro saludo para Passport de Carlita. Tercero para Menta Chocolate. Uff, menta chocolate. Qué delicia. El cuarto para Macaron. Y el quinto, amigasos, para Fernando Rodríguez Díaz. Si quieren ver otro video de este tipo o de algún reto de comida, déjenlo en los comentarios. O estar atentos a eso para que así podamos seguir creando contenido que quieran ver. Besitos, amigasos, y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Chao! Sí, que le ponga acuática. ¡Ah, buena! ¡Ah, buena! ¡Ah, puta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Buena! ¡Buena, o menos! ¡La mandaste, güey! ¡Si solo pudiera volver atrás!